Ahora vamos a ir al consejo de la palabra del Señor. Cada vez que usted lea historia, como ya usted ha escuchado a Pablo, todo lo que usted lee ahí, si no se lo lleva a Pablo a interpretarlo, no lo va a entender. Usted sabe que Pablo es el intérprete o el escritor de donde yo aprendo. Vamos a buscar en Lucas. Mateo habla de la palabra del sembrador, Marcos también habla, pero Lucas estudió las cosas detenidamente. Vamos a leer en el capítulo 8 del verso 4. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo, por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. Antes de leerle, déjeme decirle, que todos nosotros aquí vamos a ser ubicados en estos tres terrenos. En alguna forma tú vas a decir, ahí estoy yo. No hay escapatoria. Porque esto es una parábola que hoy nosotros la interpretamos por causa de Pablo. Con el evangelio de la incircuncisión, tenemos el privilegio, el honor de poder interpretar correctamente lo que vamos a leer ahora. Entonces dice, explicándola, el verso once. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Diga, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, de minúscula, la carne. O sea, usted mismo. Usted mismo se la quita. Pero allá ellos no dicen, no, allá es el diablo. Por acá tú dices, no, soy yo mi diablo quien me la quita. Tu razonamiento. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El sistema dice, si no crees, te vas al infierno. Ahí no está hablando salvación eterna. Ahí está hablando se salven para poder entrar al reino. Porque el reino es aquí abajo en la tierra. Así que no está hablando salvación de tu espíritu. Está hablando para que no se salven. Tú has sido salvo al entrar a este ministerio. Pastor, y los que no han entrado, pues no están salvos porque no han entendido. Ellos son cristianos salvos que no están salvos. Que están salvos en espíritu porque Cristo les salvó a su espíritu, pero no están salvos en carne porque no les ha llegado el evangelio del reino. ¿Me entiendes? ¿Me hago entender? Dice el verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba. Diga prueba. Prueba. ¿Qué es una prueba? Una prueba es lo que tú pasas, lo que le pasa a otro que tú ves y lo que tú oyes de los demás. Se convierte en pruebas para ti. Entonces, cuando llegue esa prueba, si tú no te sostienes, tú eres uno de los que entendiste, pero cuando llega la prueba, tú no estás preparado para eso. Verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen y saben oír. Pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es una parábola que hay que entender el consejo de la palabra de gracia para poder asimilarla y que nos ayude, que nos ayude a entender las etapas de nuestra vida. Porque en cuanto a salvación, la salvación no es por perseverar ni por oír bien, la salvación es por gracia. Dios te escoge a ti, dice que no habían aún nacido y ya Dios había resuelto quien es salvo. Ahora, luego que tú naces necesitas entrar al reino de los cielos y al reino de los cielos solo se entra cuando tú entiendes las epístolas de Pablo. Para poder reinar aquí en la tierra, librándote a ti mismo. Sea el terreno que sea, como quieras, tú vas a ser salvo. Aquí no estamos hablando de salvación, así que si tú eres uno que nació junto a la piedra, por más que trates de llegar a buen terreno, vas a poder. Porque una vez piedra, siempre pierde. Y aquí hay tres niveles, dice, la semilla cayó junto al camino. Y cuando oyen el mensaje no entienden, esos son los del sistema. Por más que tú le expliques, ellos ya están prejuiciados. ¿Por qué es que la semilla cayó junto al camino? Algunos de ellos, quién sabe, de aquí a cinco, diez años. Y no es necesario que vengan, que se fastidien si están salvos como quieran. Mira, lo difícil era salvar su espíritu y eso Cristo lo hizo. Si quieren venir, que vengan. Por ahí el sistema dice, mira, que hay que ir a salvar las almas, que se pierden. Pues si ya no están perdidas, ya están salvas desde antes de nacer. Nosotros sí, dependiendo el grado de madurez que tú tengas, tú tratas de salvarlos para entrar al reino. Los ángeles van por el camino invitando. Mira, la mesa está puesta, entren. Lo único que aquí hay que entrar bien vestido, con un vocabulario correcto, no de ropa física, vestido de una cubierta, porque si no, tampoco entiendes. Esto es un misterio. Para ustedes son los misterios. Aunque él le dijo a los apóstoles, porque él tenía que escribir la parábola para que Pablo la explicara. Pero por el beneficio de la duda, él le tuvo que decir, a ustedes les he dado a entender el reino. Mentira, ellos no entendieron nada. Pero si todavía no había llegado la explicación del reino, ¿cómo ellos iban a entender? Es como si tú vas a dar una noticia, tú tienes que darla. Y al que te encuentres al frente, tú le das la noticia esperando que ellos entiendan. Pero ellos no te van a entender. Porque ninguno de ellos, cuando Jesús estaba ahí presente, entendió nada. Pero él les dijo, por el beneficio de la duda, a ustedes les he dado. A los demás, por parábola, para que ellos no entiendan. Pero ellos eran los primeros que no entendían. Porque Pablo no había llegado y hasta que Pablo no llegara, no se podía entender nada. Entonces, nosotros entendemos que somos un tipo de terreno. Pero nosotros somos espíritus completos, limpios, perfectos, sin mancha y sin arrugas. Pero, ¿qué calidad de carro te trajeron a ti? Si es un carro con espina, un carro piedra. Bueno, aquí no hay carro junto al camino. Esos están allá en las iglesias pentecostales, bautistas. Esos son los del camino. Así se llamaron los del camino. Les llamaron los apóstoles. Mira, estos son los del camino. Bueno, pues ahí están en el camino, donde no entienden. Ahora, aquí dentro hay, hay buen terreno, espinas y piedras. Y tú defiéndete como puedas, porque yo no te voy a ayudar. Ahí no se te puede ayudar. Ahí es quien tú eres. Y quien tú eres, nadie te va a cambiar. O sea, aquí tú no estás para ayudar a nadie. Tú no puedes ayudar a nadie. Cada uno lleva su propia carga. Tú vas a tener un hijo que es excelente creyente y otro que es peor. Tú puedes quizás sugerirle, pero tú no vas a cambiar si es piedra o espina. Porque él tiene un vientre diferente al otro vientre. Hay vientres muertos y hay vientres vivos. Aquí no se ayuda a nadie en este ministerio. Ni oración pida porque no te la vamos a dar. Porque podemos perjudicarte. Y consejos menos, porque podemos darte un mal consejo. Imagínate que tú seas una piedra y yo te doy un consejo de espina. Es como si tú eres un Chevrolet y me pides una pieza y yo te la doy de Ford. Después que estar haciéndole un montón de trueques y cambio la pieza para que le trabaje. Cortarle aquí, cortarle. Yo le doy gracias a Dios por este ministerio. ¿Sabe por qué? Porque aquí tú puedes ser honesto, puedes ser tú. Nadie tiene que estar velando, te ni aconsejando, te ni diciendo. Simplemente lo que tú eres, tú eres. Y entonces cuando tú sabes que lo que tú eres, tú eres, tú no tienes que performar. Tú no tienes que impresionar a nadie. Te manifiesta como eres tú. Y si eres un terreno de espina, mira, te amamos así. Y si eres un terreno de piedra, así te amamos. Quien define las recompensas eres tú. Depende como tú quieras. Ahora, si eres buen terreno. ¿Y quién es un terreno de espina? Pues dice ahí, el verso 14. Los que oyen, pero los afanes, riquezas y placeres. Oye, y las riquezas no son malas, ni los placeres tampoco. Pero si no te permiten llevar frutos, son malos. Estos son los que no siembran porque su vientre no les permite. Ustedes no ven que ellos ven eso como un gasto. No logran nada porque es que aman al dinero. Entonces, cuando tú amas el dinero, tú tienes que maquinar. Tú tienes que mentir. Tú tienes que estar haciendo una serie de maquinaciones. Tú no ves que lo amas. Ah, y los afanes. Te empeñas con un afán y te saca del servicio. Te saca de escuchar la palabra del Señor. No te deja concentrarte. Todo te entretiene. Tú sabes que en la Biblia habían dos mujeres que... Jesús fue a visitarla y una se llamaba Marta y otra María. Y entonces Marta... No hay quien cambie a Marta. Los predicadores por ahí predican de esto para que Marta sea María. Pero cuando vio a Jesús, lo de ella era que los platos tuvieran brillado, dar una buena impresión que la copa que iba a servir... Que eso no es malo si se hace antes, pero no cuando llega la palabra. No, cuando vio a Jesús, empezó a afanarse y afanarse y afanarse y arreglando y todito. Mira que... Y entonces María dijo, no es el momento, olvídate de eso. No, es que la cama está revuelta y si pasa al baño, olvídate de eso. Siéntate Marta. Dice, no, yo no puedo permitir que vea la cama revuelta. Y mira, los muchachos dejaron todo tirado. Pero llegó el maestro y está hablando. Esas personas de espíritu Marta se entretienen que si hay que preparar lo que se va a comer, los que vienen, que si para allá, que si los niños, que si esto. Y se entretienen en mil... Cuando están en la iglesia así se entretienen en cualquier cosa. O miran a alguien y se ponen a hablar con el otro mientras está predicando. No es que son espíritus así, que no tienen oído. Y están con nosotros, pero no tienen oído. El problema es que cuando Jesús dice, mire, atiendan, Lázaro va a resucitar. Pero María está oyendo y dijo, ¿cuándo? ¿Esta tarde? Y entonces Marta dijo, no, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Yo no estoy hablando del día postrero, yo estoy hablando de ahora. Pero es que no oye. Y entonces esas son medidas que están entre nosotros. Y por más que tú exijas ellos, es un problema. Porque estás tratando de cambiar una Marta en María. Y los de piedra, ellos oyen y entienden. Y miren, y bendecidos, reinando en vida. Aquí todo está bien. Aquí miren, de aquí para el cielo. Pero sus ojos le traicionan. Y sus oídos. Porque ellos oyen. Pero de momento oyen que un hermano utilizó la baraja todo mes lícito. Y fíjate que oyen, entienden. Pero no pueden ir a una mala noticia de un bendecido. Porque inmediatamente el legalismo que tienen todavía. Dicen, oh no, pues yo no voy más al ministerio. Yo no voy más. ¿Cómo? ¿Qué qué? ¿Qué fulano? ¿Qué le pasó? No me diga. Pero ese no era el obispo de allá. O ese era el pastor. O ese no era el que teníamos confianza. ¿Y qué le pasó? Esa es la prueba. Todo estaba bien. Diezmaba, sembraba, caminaba. Él para adelante, la gracia para aquí, para allá. Regaba cassette, daba para la radio. Pero le dieron una noticia, una prueba. Y ahí lo dice. Oyen, entienden. Pero en el momento de la prueba, ahí ellos no tienen materia. Ahora los que caen en buen terreno. Y dan fruto al ciento por uno. Esos son gente que le puede pasar un huracán por al lado. Y dicen, ¿qué pasó? Eso es el problema de él. Eso le pueden decir lo que le diga. Mira, ¿no ven? ¿No oyen? Son como el mono. Sí, es que ya están hechos así. ¿Ustedes han visto personas que son así? Que son bien. Que tú, que tú sabes. Que pase lo que pase, siempre están ahí firmes contigo. Pase lo que pase, le pueden decir, le pueden contar. Y dicen, bueno, señor. Allá él. Allá ella. Algo habrá pasado que yo no entiendo. Mire, hay un dicho indio que dice, no juzgues a tu vecino hasta que camines tres millas en los mocacines que él usa, en los zapatos. Después que te metas tres millas caminando ahí, entonces tú dices, este tipo es, es que no ves que todos los bendecidos tenemos diferentes barros. ¿Por qué tú crees que Pablo dijo de aquí en adelante a nadie conocemos? Porque es que te vas del pacto en segundos. Esa es la historia del precioso y amado pueblo escogido por Dios. Que Dios se dé el lujo de llamarlos un pueblo como jamás hubo sobre la paz de la vida. Eso es un pueblo único. Es un pueblo indestructible. Es un pueblo que está lleno de amor. Dice que el amor, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, todo es todo. Es que está lleno de amor. Y como está lleno de amor, pasa el huracán tal, pasa la prueba tal, le pueden decir lo que le dicen. Mira, yo aquí tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo siempre habló de esos tres terrenos. Él dijo, mira, hay piedras preciosas que son personas preciosas. Son piedras preciosas, son piedras, pero no del camino, son piedras preciosas. ¿Tú sabes quién fue el primero que se le llamó piedra? Petros, a Pedro, ese es el nombre de él. Él es el representante de las piedras que creyeron. Porque mira que Pedro no negó a Jesús. Bueno, lo negó estando en carne, pero luego después lo creyó y lo predicó. Pero ocultó su evangelio. No digamos lo que es el reino, digamos que él resucitó, que eso está bien, porque eso no hay ningún problema. Que crean que él resucitó, porque después de todo son salvos como quieran, pero que no reinen. Hay que esclavizarlos. Esa fue la primera piedra. Pero bendecido que ha llegado hasta Orlando. Si Dios habla a través de mis labios. No dejes que nadie trate de cambiarte. Sé cómo tú eres. Si eso te da paz, sigue así. Que lo que tú siembras cosecha. Ahora, si estás sembrando mal, pues tranquilo que vas a cosechar eso mismo. Si estás sembrando bien, vas a cosechar eso. No turbéis todo lo que el hombre sembrar. Eso también cosecha. No problem. ¿Todo está bien? Mejor que nunca, ¿verdad que sí? Y se va a poner mejor. Las piedras van a ser mejores. Las espinas van a abundar más. Y el terreno va a ser mejor. Pablo siempre habló de esas tres medidas. Piedras preciosas, oro y plata. Ahora, también hay heno, hojarasca y madera. Esos son terrenos que no entran al reino jamás. Ni para leña sirven. Ni para calentar a los bendecidos. Bendecidos con toda bendición.